¿Cuáles son las causas que algunas personas tengan que acceder a la justicia? En realidad lo que hay tras este ataque a los abogados laboralistas y a los jueces del trabajo es un ataque a los derechos del trabajador. Uno de los grandes flagelos hoy en lo que hace al mercado de trabajo es el altísimo porcentaje de trabajadores que trabajan en condiciones de no registración o de estar más registrados, es decir, en negro. Eso ocasiona que mínimamente tengan derecho a, digamos, a intimar y a hacer un juicio para que se regularice la situación laboral. Hoy lo que existe es una ley que establece sanciones frente a ese incumplimiento. Bueno, una de las demandas de cierto sector del empresariado es modificar esa ley, la 24.013, en lugar de decir, bueno, el tema es que no haya trabajadores en negro. Nosotros estamos visualizando es una ofensiva que tiene distintos aspectos y actores como víctimas, pero que todas apuntan al mismo lugar, a que no se defiendan los derechos laborales, los magistrados tengan temor al momento de dictar una sentencia porque se sienten que si dicen algo que va a perjudicar al poder de turno van a ser denunciados. Y todo esto, en definitiva, tras un discurso que establece mediáticamente que el problema para solucionar las cuestiones económicas es modificar las normas laborales. Hay una decisión de disciplinamiento de los jueces. Esto que vos me preguntabas antes, ¿no? El tema de las denuncias, lo mismo que vos nombraste antes a los jueces federales. Es la misma situación, ¿no? Juez que no comulga con el poder de turno, se los denuncia, se les promueve, digamos, una sanción. Y en este caso, con el hecho del traspaso de la justicia a la ciudad, lo que hace es encolumnar a toda la justicia laboral por debajo del Tribunal Superior de Justicia, que tiene mayoría afín con, digamos, con el poder ejecutivo. Como tantas otras cosas de la campaña que no se cumplieron, bueno, muchos sabíamos que no se iba a cumplir porque los objetivos nos decían también, ¿no? Pero una de las cuestiones fue la defensa de la república, la calidad institucional. Y en realidad, yo diciendo eso, en realidad hoy está muchísimo, es mucho más grave la situación actual en materia institucional que lo que era hace dos años, porque este nivel de denuncia magistral no existía, por ejemplo. Y en materia laboral, inclusive es un juez, es una jueza, un juez que no puede ser neutral. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que aplicar el 14 bis. Esto que se critica, es del poder también. Vemos que dicen, el problema de la justicia del trabajo es que tira demasiado para una parte, ¿no? Hace una parte. Y en realidad lo que debe hacer es ser imparcial, es decir, no puede estar del lado de una de las partes, pero sí tiene que aplicar el principio protectorio, que es ciertas normas que están fundadas en el artículo 14 bis, que tiene que ver con la protección de la persona que trabaja, por el valor social que tiene el trabajo, y por la desigualdad que existe en la realidad entre la persona que solo tiene para ofrecer la fuerza de trabajo y aquel que vive de ese trabajo ajeno y paga un salario y organiza la producción y tiene los medios de producción, tiene los recursos, etcétera, y tiene el poder disciplinario. Gracias.